¡Hola! Bienvenidos una más a mi canal. Yo soy Mariana Booker y en el día de hoy estoy bien emocionada porque les traigo el primer book haul del año. Muchos de ustedes ya saben en lo que consiste este video y si por alguien de aquí es la primera vez que ve uno de estos videos es rápidamente los libros que he estado adquiriendo durante estos primeros tres meses del año del 2024 que muchos los he comprado, muchos han sido intercambios, muchas veces me los han mandado las editoriales como sus novedades para hacerle como promoción y todo esto y pues son un montón de libros la verdad pero también les quiero recordar que el mundo de los libros es mi trabajo, yo trabajo de eso, trabajo con los libros constantemente entonces obviamente me mandan muchos libros que pues ojalá pudiera leer a la velocidad de los libros que me están mandando la verdad no lo puedo hacer pero muchos de estos libros ya los he leído porque los he podido leer en años anteriores y apenas están traduciendo al español y libros que me han recomendado pues por booktok y porque amigos me han regalado libros ¿no? bueno para que no se escandalicen con esto por el título porque si es un total como de 64 libros si no me equivoco son más de 60, me voy a ir bastante rápido, les quiero recordar que esto no es una recomendación, no es una reseña es solamente lo que opino de los libros antes de leerlo, lo poquito que sé porque estos libros no los he leído algunos sí, entonces eso ya se los indicaré pero la gran mayoría de estos libros jamás los he leído entonces no puedo recomendar algo que no he leído aclaro esto porque ha habido ciertas confusiones en videos anteriores entonces por eso me voy a ir muy rápido, no me voy a profundizar tanto porque si no este video sería eterno van a estar divididos por secciones, primero por los libros que me han regalado algunas personas luego por editoriales, luego libros que he comprado por diferentes medios y etcétera yo se los voy a ir indicando, entonces ahora sí, aclarado todo esto, comencemos con el video voy a comenzar primero con los libros que me han regalado, me han regalado estos cuatro donde estos primeros dos es de una biología que es de Divine Rivals y Ruthless Bows de Rebeca Ross son unos libros que se han hecho extremadamente populares en el mundo de BookTok, en Instagram persona que lee este libro, persona que le cambia la vida, que le encanta, que es de sus libros favoritos la verdad yo no sé nada, solamente sé que son como rivales académicos donde hay algo como que se escribe en cartas y así no me he querido meter mucho en lo que se trata esta historia porque quiero que me sorprenda, porque las reseñas que he visto han sido muy positivas entonces creo que solamente me voy a adentrar con las expectativas que me están dejando las personas eso puede ser un arma de doble filo, porque pueden no cumplirlas pero la verdad es que tampoco les tengo muchas, entonces pues creo que vamos por un buen camino y estos libros me los regaló mi señor padre, así que muchas gracias ahora estos dos libros me los regaló mi novio primero está esta edición exclusiva de Four Wing que me lo compró en Estados Unidos, en Barcelona y luego también me trajo su segunda parte que es el de Iron Flame de Rebeca Yarros yo solamente he leído de Four Wing, es más hasta tengo un reading blog leyéndolo que es un libro que tiene muchos temas muy interesantes como que es una academia de jinetes donde van a tener que aprender a montar y poder comunicarse como con dragones hay un Enemies to Lovers y varias cosillas ahí que me llamaron mucho la atención y me gustaron mucho de este libro es uno de los libros más populares de todo BookTok si no es que es el libro más popular entonces a mí este libro me gustó mucho y le tengo muchas expectativas a su segunda parte que es Iron Flame ahora vamos a ir a los libros que he conseguido por Buscalibre los últimos dos libros que conseguí vienen siendo los de Lujuria el libro 1 y el libro 2 que siguiendo toda la saga este es el libro 3 y este es el libro 4 de Eva Muñoz que son unos libros que yo pensé que iba a odiar que no me iban a gustar, que no me iban a llamar la atención pero les di una oportunidad porque muchas personas me decían Mariana los vas a odiar, Mariana los vas a amar entonces yo quería saber mi opinión la verdad es que no puedo decir si los a mí o los odié pero tienen algo que estoy muy intrigada con mucho de la historia y por eso pedí esos dos libros sin saber que son unos tochotes, madre santísima están larguísimos estos libros los siguientes dos libros que leí son de la serie de los Boys of Tommen de esta Chloe Wash que viene siguiendo la historia como de diferentes personajes y por eso en cada número, en cada libro hay diferentes números por ejemplo, los números 13 pertenecen a la misma pareja que viene siendo el primero y el primero de la saga que es Biling 13 y luego está el de Keeping 13 que nos viene siguiendo una historia de romance que tiene fútbol americano me dicen que son unos libros con slow burn que estaban amarando poquito a poquito y a mí me dijeron que cuando yo terminara este libro iba a necesitar este libro Asuna's Possible porque si no me iba a querer morir me iba a querer dar algo porque dicen que el final de este libro es impactante tengo muchas ganas de leerlo la verdad me lo han recomendado bastante otro libro que también pedí viene siendo Cuando el cielo se rompa y caigan las estrellas de Cherry Chick y este libro lo compré porque es uno de los libros más populares de ella y ustedes me han dicho Mariana tienes que leer a Cherry Chick me lo han recomendado mucho la verdad es que no sé muy bien de qué se trata solamente lo vi y dije ¿saben qué? vamos a encargarlo porque creo que no lo he visto en librerías aquí en México y este libro viene desde España creo que tiene la edición española si han leído este libro díganme qué opinan qué les parece y si les parece bien que se empiece con este libro para conocer la pluma de la autora otro libro que encargué viene siendo el de Pockin' Around de Emily Rand es un libro spicy con romance y hockey no se necesita nada más para mí venderme una historia y luego digo oh my god está bastante gordito pero también digo bueno está cortito también está chiquito y así pero bueno las historias de romance se leen bastante rápido en mi opinión y pues si tiene hockey más otro viene siendo The Ballad of Never After de Stephanie Garber que es la segunda parte de Once Upon a Broken Heart lo pedí en pastadura porque ya tenía la trilogía en pastadura y tengo varias ediciones del primer libro del segundo y del tercero porque es una trilogía que me ha marcado la vida que me ha encantado muchísimo y les tengo mucho cariño a los personajes como a Jack Evangeline de verdad me fascinan y los quiero muchísimo y dije ¿saben qué? vamos a ir pidiendo esta segunda parte para ir completando mi colección otro libro viene siendo el de Amor Fingido de Andrea Smith y este la verdad es que me dejé influenciar por la portada porque se me hace súper preciosa además de que es un libro con el cliché de relación falsa que yo en lo personal amo y me encanta ese cliché entonces le quiero dar una oportunidad aparte que he leído otros libros de Andrea Smith no he sido muy fan de su manera de escribir pero esta es su última de sus últimas novedades y dije vamos a darle una nueva oportunidad me compré los primeros tres libros de la saga de Addicted to You de esta crista y Becca Richie que viene siendo pues el de Addicted to You Ricochet y Addicted for Now que es una historia que tiene un Friends to Lovers donde la protagonista es adicta al sexo y él es un alcohólico y se enamoran y se empiezan a ayudar como para poder afrontar estos traumas que tienen estos problemas que están teniendo pues uno con las relaciones y otro pues con el alcohol y es una trilogía bueno no es una trilogía son muchísimos libros pero también nos viene siguiendo las historias de otras de las hermanas que salen en estos libros y me han dicho que son buenísimos y que valen mucho la pena me han recomendado esta Vale y esta Chris entonces confío en muchas recomendaciones creo que tenemos unos gustos como similares un libro spicy que me lo vendió booktok viene siendo el de Dirty Corp de esta Megan Brandy y solamente me lo vendieron por una escena que ya ni me acuerdo porque pero en ese momento en el que estaba viendo escenas spicy de libros puercos en TikTok me salió este libro lo guardé en la página de busca libre y me fui a comprarlo ya después de hecho estos tres los hice así y estos tres que les voy a mostrar van a ser súper spicy porque estaba buscando como en ese mood no los he leído pero los quiero estar leyendo y solamente sé que tiene el cliche de atleta donde el protagonista masculino creo que es un single dad y que trabaja o más bien es un jugador de baseball The Crow King de Rina Ken si escucharon bien compré un libro de Rina Ken no sé si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal porque son millones de libros son un montón y yo estoy bastante intrigada por conocerla y me dijeron que comencé bien que este es uno de los primeros libros que si se debe estar empezando a leer de ella misma aquí lo tenemos es un libro que siento que se va a leer muy rápido y aparte que está muy cortito es muy spicy no sé si va a considerarse oscuro pero por lo menos más 18 si es y por último uno de los libros más tóxicos que vi en TikTok que dije sabes que lo necesito viene siendo el de Brutal Prince de Sofía Largo que él es alérgico a las fresas y cuando están a punto de casarse porque es un matrimonio arreglado ella come un montón de fresas y casi lo mata o por una reacción alérgica y pues él se venga y así se van picando durante todo el libro y siento que va a ser bastante tóxico no sé si voy a hacer de libro que voy a disfrutar pero por lo menos ese suena y dije sabes que está bastante divertida y bueno esos fueron los libros que conseguí por Buscalibre ahora aquí adelante les voy a mostrar todos los libros que me han mandado la editorial de Grupo Planeta en sus diferentes sellos como Planeta Comic Planeta como Poemarios Novela Gráfica The Cross Books y de otros sellos que tienen se los voy a ir mostrando pero todos son de Grupo Planeta el primer libro que tengo aquí es el de Quiero Comerme Tu Páncreas de Yuri Sumino que la primera vez que yo vi este título dije es un chiste porque suena bastante horrible el título para una portada tan bonita pero ya después me dijeron que es un libro bastante bonito con un romance muy desgarrador y que me va a hacer llorar bastante y que hay un anime de este libro y que no sabían que se había hecho libro otro viene siendo Fuera del Agua Un Giro Inesperado de Liz Braswell que son como una historia de libros como de retellings como más young adult pero como un poco más oscuros donde cambian totalmente el giro de la historia eso es lo que viene siendo un retelling que solamente el autor toma la escena central que este viene siendo de la sirenita y pues le cambia bastantes cosas y en este libro nos viene siguiendo la historia de que hubiera pasado si esta Úrsula si hubiera ganado y si hubiera desecho de Tritón y esta Ariel si hubiera quedado en el fondo del mar una de las últimas novedades de María Martínez que me muero de ganas de leer además de que la portada se me hace de las más bonitas que tengo en mi librero es Lo que la nieve susurra al caer que es una historia de música de superación y de mucho romance y la verdad es que ya no sé nada más la verdad es que me gusta dejarme mucho guiar pero solamente sé que él es un músico y que la conoce y va a encontrar como a su musa y se me hace precioso eso siento que va a ser una historia de amor muy bonita y se los juro que ya quiero estarla leyendo próximamente otro libro viene siendo la novedad de una booktoker muy famosa de Argentina que es Almendra Veiga que es el chico de fuego que escribió un libro de fantasía pero como más ambientado como en la oscuridad y tengo mucha curiosidad de leerlo porque me han gustado mucho las recomendaciones que hace porque siento que ella tiene como lee libros muy peculiares y le hace recomendaciones muy extrañas pero muy buenas en cierto espacio y este libro como que me da muchas vibes a Vicious de B. Schwab que es un libro que a ella también le gusta demasiado entonces pues suena muy interesante esta historia Still With Us de Lily del Pilar que es la tercera parte de la trilogía de Still With You que creo que tiene como mucha relevancia BTS porque es como un retelling de ellos pero con romance y con misterio donde hubo un asesinato no los he leído ninguno ni siquiera el primero pero he escuchado bastantes opiniones controversiales de la trilogía muchas personas dicen que son los peores libros que han leído y mucha gente los ha defendido a muerte tanto que he visto que el fandom de este libro puede llegar a ser un poco tóxico he visto que han acosado a muchos creadores de contenido que han dado reseñas negativas del libro la verdad no lo sé yo no me he querido meter si ya leyeron el libro díganme que les pareció les gustó no les gustó quiero saber su opinión obviamente sin spoilers porque me interesa mucho y confío mucho en sus opiniones otro libro como con retellings de disney viene siendo el de sabia es mamá que son una serie de libros que vienen siguiendo la historia de villanos de disney en este caso viene siendo la madre de mamá gottel que es la mamá la villana de la serie de o más bien de la película de enredados corazón en fuera de juego de nira strauss yo nada más pienso en este libro y pienso que me asustaron cuando estaba haciendo el unboxing en tiktok de hecho miren se los voy a mostrar aquí hay un balón de americano si este es un romance con el deportista me va a encantar porque yo soy adicta a esa clase de romances ¿qué haces? ¿qué pedo me sacaste? ¿y luego me sacaste tú a mí? arruinaste mi unboxing no sé quién estaba esperando no sé no esperaba que se abriera la puerta esa fue mi primera impresión a la hora de tener este libro y ya nada más cuando lo piense voy a pensar que me sacaron el alma del cuerpo y que me dio un pequeño infarto pero bueno afuera de eso es un libro que ya me llamó la atención porque se ve que es como de fútbol americano pero me dijeron que no tiene nada que ver como mucho con eso sino que ellos van a hacer un viaje y van a pasar mucho tiempo juntos y van a tener como first proximity me mandaron la quinta y la sexta parte de la saga de anhelo de Tracy Wall donde viene siendo hechizo y éxtasis que este libro ya lo leí y fue uno de mis libros favoritos del año pasado de verdad si no lo han leído por favor háganme caso y leanse la saga de anhelo yo sé que si no les gusta mucho el primer libro es normal el primer libro no es muy bueno pero el segundo es una obra maestra fue lo que yo daría por poderme borrar la cabeza y poderlo volver a leer de nuevo y pues este libro es algo también muy bueno que me gustó muchísimo si ustedes ya lo leyeron y quieren saber un poco más a fondo de los libros acabo de subir también una reseña hablando en general de todos los libros hasta este libro porque no lo he leído con spoilers así que por si les interesa ahí está y si quieren echar el chisme con spoilers Ugly Love de Colin Hoover este es un libro que yo leí en el 2016 ya apenas está llegando en español que es un libro que me recordó y me hizo sentir muchas cosas en su momento cuando lo leí entonces cuando lo tuve aquí en español dije no manches la cantidad de corazones que va a destrozar porque este libro nos viene contando la parte fea del amor porque obviamente no todo es bonito donde este tape y maes se conocen y van a tener que afrontar muchísimos demonios del pasado está llegando uno de los libros más polémicos de Book Talk que viene siendo Birthday Girl de Penélope Douglas que imagínate donde ella la protagonista se va a vivir a la casa de su novio y se termina enamorando de su suegro o sea del papá de su novio y por eso es un poco polémico más bien es un poco como controversial porque no es algo como muy común de leer en la literatura es más 18 y es un libro que sí quiero leer la verdad no les voy a mentir este es un libro que sí me llama mucho la atención hay otros de Penélope Douglas que digo la verdad no te voy a disfrutar no me vas a gustar pero este libro viene siendo todo lo contrario la letra pequeña o The Fine Print en español de Larry Nusser que es un romance de oficina con Spicy donde ellos van a tener que trabajar en conjunto para un proyecto pero él no se quiere enamorar y ella tampoco pero es un poco como Grumpy So Unshan Males Entendidos Mucho Tiempo Juntos etcétera y este fue mi primer libro del año es un libro que sale bastante rápido y es un romance bastante entretenido que la verdad sí me gustó tengo también este cómic que es Mientras Yubo Duerme de Paulina que es una historia de una academia y creo que hay como criaturas paranormales entre ellos hay como hechiceros y magos además se me hace muy bonito el arte que tiene el libro probablemente sí me lo voy a estar leyendo próximamente porque se los prometo que el arte se me hizo muy bonito y me llamó mucho la atención Planeta ya me mandó la parte en español de Alas de Yarros que es el de Iron Flame de Rebeca Yarros así que ya está llegando en librerías cuando ya vean este video ya habrá salido porque salió el 28 de febrero que librazo tengo este cómic que es como How to Love que es como una historia que te enseña a cómo amarte a ti misma cómo amarte a otros cómo amar a tu pasado como las diferentes formas de amor siento que se me hace muy precioso y te lo demuestran como con esos dibujitos y siento que ha de ser esos libros que simplemente te van a llenar el corazón y te van a sentir como sentir paz contigo misma entonces pues siento que ha de ser un libro especial y que debes de leer en un momento en el que de verdad necesites escuchar las historias de otras personas una historia linda de cómo saber amar y pues no morir en el intento Twisted Hate es el libro 3 de la saga Twisted de Ana Juan que ese es uno del tercer libro que no he leído pero ya voy a estar leyendo este es uno de los libros que voy a estar leyendo probablemente ya va a salir en este mes en el wrap up de marzo porque ya tengo muchas ganas de continuar con esta saga de libros porque son romances tóxicos y bastante ajá donde este viene siendo la historia de este Josh sí que es el hermano de Abba que conocemos en el primer libro y de la mejor amiga de esta Abba y pues ellos siempre se han estado teniendo como un pique que lo habéis visto a lo largo de los otros libros mientras tenían sus apariciones entonces quiero conocer su historia además de que dicen que hay una escena que es bastante fuerte y polémica una casita de ti de Cynthia Said que es un libro que también quiero leer más bien no es como un libro es un poemario siento que yo tenía como muy infravalorados los poemas como que sentía que nunca me llenaban que no los entendía que usaban palabras muy rimbombantes que decían no me estoy entendiendo nada pero hace poco hace como dos años o sea viene siendo recientemente que le empecé a dar más oportunidad a los poemarios y me han sorprendido muchísimo porque hay poemarios que se me han quedado estancados en el corazón entonces quiero leer más poemarios este año como lo dije en mis propósitos entonces este va a ser uno de los que voy a estar leyendo este año niña diosa reina de Bea Pizgerald que es un retelling de Hades y de Persephone ustedes ya saben lo que yo opino de esos retellings que son joyas de hecho un día les quiero traer un video de todos los libros de Hades y de Persephone que tengo que quiero leer o que ya he leído para que sepan y conozcan más de estas historias porque siento que es increíble siento que es una combinación de dos personajes totalmente diferentes entre sí que hacen que la historia sea súper rápida súper amena de leer entonces es un libro que también quiero leer porque pues ¿qué les digo? les digo me siento de eso muchísimo que este retelling para mí es una masterpiece Barbarian Lover de Ruby Dixon que es el tercer libro de la serie Barbarians donde el primer libro nos viene siguiendo la historia de un grupo de chicas que fueron secuestradas y están yendo de camino a un planeta lejano pero ellas toman el control de esta nave pero no saben manejarla y la terminan estrellando en un planeta totalmente helado donde van a conocer a varios alienígenas azules con cuernos y cola y spices y a mí esos libros sirven mucho como para entretenerme La cadena de espinas que es la tercera parte de la trilogía de las últimas horas de Cassandra Clare que estos libros no los he leído pero yo soy muy fan de Cazadores de sombras desde siempre fueron de los primeros libros que leí de los que me enamoraron de la lectura los que me hicieron darme cuenta que un personaje que no existe me podría enamorar Chase Heronel pues sí tengo ganas de leerlos pero siento que ya me he perdido mucho en el mundo de Cazadores de sombras y siento que tengo que leer un montón de libros antes de poder llegar aquí y eso me da un poco de flojera pero al mismo tiempo digo lo quiero hacer No hay verano sin ti de Jenny Han que es la segunda parte de El verano en el que me volví bonita de Summer I Torn Pretty una serie que se ha hecho muy famosa en Prime Video y pues me la están mandando en estas ediciones de BookNet y no los he leído la verdad no sé si tengan muchas ganas de leerlo porque la serie como que se me hace como entretenida y así pero dicen que los libros no son tan buenos que como que explotaron más en su formato audiovisual pero pues no sé así que ustedes díganme ¿vale la pena leerlos? y ya por último me mandaron Tú y otros desastres naturales de María Martínez que este fue uno de mis libros favoritos creo que del 2022 me encantó es una historia de romance que me marcó muchísimo y se me hizo demasiado bonita que está llegando en su formato de BookNet y el título también se me hace muy bonito Tú y otros desastres naturales y tiene que ver mucho con la relevancia y con la importancia de la historia y de nuestros protagonistas y de su historia de amor y como se ha desarrollado que termina viviendo bajo el mismo techo en un pueblo muy alejado de la nada es muy bonito esta historia me acuerdo que cuando la leí dije wow y este libro sentía que me estaba narrando a mí siento que la protagonista se parecía mucho a mí entonces creo que eso me hizo empatizar más rápidamente con la historia bueno esos fueron todos los libros de Grupo Planeta ya venimos casi por la recta final donde les voy a estar mostrando ahorita los libros de ediciones urano que abarcan sus diferentes sedes que son desde Umbriel Pog Titania entre otros los voy a ir mostrando el primero que tengo aquí es La guerra de los huracanes de Thea Wanson que es un libro que la verdad no sé mucho de qué se trata solamente empecé a ver muchas recomendaciones y reseñas muy positivas de esta historia además de que a mí me encantan los libros que tienen que ver como con la fantasía con guerras como con lamentación feudal de Asia ya sea Japón China Corea todo por la zona de por allá Taiwán que se me hace muy muy interesante En el oscuro corazón del bosque de Naomi Novi yo tuve la oportunidad de poderla conocer y se me hace una autora muy buena onda muy linda y con una mente muy creativa y pues este libro me llamó mucho la atención donde es como una protagonista que va a ser seleccionada por una criatura que vive en el bosque que como que no tiene muy buena fama se la va a tener que llevar va a tener como que sobrevivir y conocer como muchas puertas de las leyendas y todo esto este es un libro que tengo de ella y quiero leer otro libro que tengo aquí es Las lunas de marzo de Sofía Guerre que nos viene siguiendo la historia de una chica que su madre se enferma muy gravemente y decide acudir como con una bruja del pueblo para que le ayude como con un antilluto o un milagro para que le pueda salvar pero mientras ella está ahí descubre y ve lo más atroz de todo el mundo que es una persona desviviendo a otra persona y todo va a apuntar de que es un chico porque se suponía que se tenía que ir pero resultó quedándose en el pueblo y pues se van a adentrar mucho también en el bosque me he dado cuenta que me llaman mucho la atención los libros de los bosques también como les decía de los bosques viene siendo el de donde mora la oscuridad de Abe Poranek que vean que bonito libro que nos viene siguiendo pues la historia de un bosque y de que oscuros secretos se esconden en el bosque de los espíritus es un libro de fantasía con romance con misterio y todo esto muy bonita además de que el protagonista masculino se ve bastante guapo el circo de la noche de Eddie Morgenstein está llegando en nuestra nueva edición es un libro que no he leído pero tengo muchas ganas de leer es la historia de dos personajes que se conocen desde que son pequeños y siempre están destinados a competir entre sí en un circo que solamente sale en las noches y nunca hay como una fecha o más bien un lugar destinado a que se vaya a hacer simplemente se pone de la nada es enorme muy grande y siempre las personas van a ver donde pues se pelean a muerte para demostrar quién es el mejor y pues se van enamorando y de hecho ahorita que te lo estaba diciendo me emocioné demasiado ya lo quiero leer La maldición del amor verdadero de Stephanie Garber que es la tercera parte de Eras una vez un corazón roto que es el final de una trilogía que a mí me encantó yo este libro recién salió en inglés lo estaba leyendo porque era uno de mis libros más anticipados y más esperados que neta súper pero mega recontra amé si ustedes no han leído la historia de Jax y de Vangeline tienen que hacerlo esta trilogía de fantasía es de lo mejor que hay Un velo de escarlata de Shelby Mahurin que es la autora de Asesino de brujas y de hecho este libro viene siendo como un spin-off de un personaje que conocemos en Asesino de brujas esta Celie que pues los que leyeron la trilogía ya saben de quién estamos hablando y nos viene siguiendo ahora como su historia y su momento de contar su verdad y pues su propia historia ¿no? Shelby Mahurin también tuve la oportunidad de conocerle se me hizo una autora muy buena onda muy linda muy amable y por eso me hice fiel seguidora además de que me gusta mucho su manera de escribir y las romances que escribe porque Asesino de brujas el primer libro fue uno de mis libros favoritos de casi casi del año en el que lo leí El señor número desconocido de Lynn Painter es ya es la autora de Better Than The Movies y es un libro que sé que se conocen porque van a empezar a mensajearse el uno al otro de manera sin saber quién es el otro y después se van a ir enamorando mediante ese método es creo que todo lo que sé es una rom-com muy bonita y creo que ese libro pues si no tiene Spice Un retiro para escritoras mortal de Julia Barks viene siendo eso que dice el título es donde van a reclutar a un montón de escritoras que su sueño es ser autoras publicadas pero ya perdieron como la esperanza son reclutadas para llevarlas a una mansión y ahí les dicen que tienen que escribir un libro desde cero y la primera persona que escriba una de las mejores historias desde cero en solamente un mes va a tener un contrato millonario pero lo que empieza a pasar ahí en esa mansión son cosas bastante turbias y siniestras porque empiezan a desaparecer pero empiezan a querer saber qué es lo que está pasando y se mezcla mucho con el misterio una torcha en las tinieblas de Saba Tahir que es la segunda parte de una luz en la llama que es una saga de libros que se apenas están volviendo a publicar con una nueva editorial con nuevas ediciones que fueron libros muy populares recién estaban saliendo que yo me acuerdo que los quise leer pero por X o Y no lo hice y ahora se me está dando la oportunidad con estas nuevas ediciones rediseñados reeditados en español la espada de las brujas de Aka Mulford que es la segunda parte de la corte de la alta montaña que viene siendo una saga de libros de fantasía con romance de las brujas rojas están destinadas a morir y un día todo su pueblo fue masacrado entonces tienen que mantenerse en la oscuridad no llamar la atención pero un día a nuestra protagonista la descubren y la ratan y se la lleva el príncipe del este o del oeste no me acuerdo para que le ayude a detener una guerra que no ha empezado pero sabe que ella es la llave para poderlo detener y pues en este libro viene siguiendo la segunda parte yo acabo de leer la primera parte por eso puedo saber un poco más que se me hizo entretener todo esto y creo que este libro nos viene siguiendo la historia de otro personaje porque son un libro de fantasía pero creo que cada libro nos va siguiendo la historia de un personaje diferente pues aparte se me hacen preciosas las portadas y ya por último les vengo a hablar de unos libros que tengo de Jennifer L. Armentrout que básicamente a mi ya solamente me lo venden por ser de Jennifer L. Armentrout donde está puro que es un libro de fantasía con romance que la verdad no sé si es el segundo o la tercera parte o la primera la verdad es que estoy un poquito confundida con todos los libros que ha estado sacando últimamente la mujer pero bueno el libro que lea el libro que publique el libro que voy a querer leer al mismo tiempo pasa lo mismo con esta saga que es El Rey pero eso si te das cuenta este libro viene estando con el sello de Puck y este libro viene estando con el sello de Titania y ahora estos son uno de mis libros más esperados de ella porque son de la saga de sangre y ceniza donde viene estando este que es Una alma de ceniza y sangre que es la quinta parte para continuar con toda esta saga con esta historia que yo ya estoy muy emocionada de poderlo leer de hecho tengo que leer primero este libro antes de irme con este que es Un fuego en la carne que es la tercera parte de la precuela de sangre y ceniza que es una luz en la llama o de carne y fuego creo que así se llama la saga de libros que es viene siendo de cera y de nictos y besos o sea chef kiss se me hace súper precioso todo estos libros que todo este mundo de fantasía que ha creado Jennifer Ellingham entonces los quiero estar leyendo ya ahora les quiero mostrar un libro que me compré en book up que viene siendo el de all this twisted glory de Tahere Maffi que es la tercera parte de esta trilogía que está aquí que es de this woman kingdom este libro lo compré porque vi que es una primera edición y que está firmado y se me hace muy pero muy preciosa la portada y pues a mí Tahere Maffi no me ha decepcionado nunca ella escribió uno de los amores literarios de mi vida más grandes que es Aaron Warner entonces tengo muchas expectativas y ganas de leer esta trilogía y luego Contraluz me mandó este libro que yo ya leí creo que hace como un año creo que fue el año pasado sí que es de una aventura salvaje o This Wildness Something Wilder de Christina Lauren y es un libro que se me hizo bastante entretenido donde es una chica que está como en tour para turistas para conocer como ruinas y todo esto y como en la búsqueda de un tesoro y un día una de este grupo de personas viene siendo una persona que fue muy importante en su vida pero desapareció hace 10 años atrás sin dejar ningún rastro ni despedirse ni nada de ella y nunca volvieron a verse hasta ese momento y pues van a empezar a pasar más tiempo juntos mientras ella le va haciendo todo el tour para encontrar este tesoro que al parecer es verdadero luego vamos con tres libros que me mandó Ediciones B&R donde el primero viene siendo el de Megan King de Padre Fugitivo ese es un libro que nunca había visto pero ya conozco a la autora he visto muy buenas recomendaciones de libros de ella se me hacen muy para las portadas de sus libros en inglés la verdad pero este libro se ve interesante que es una historia de romance otra historia de romance pero más ambientado como en una época medieval más como antigua más como vieja como 1800 que viene siendo Las Peligrosas Damas de la Sociedad de Wisteria de India Holton y por último viene estando este libro que viene siendo la primera parte de la saga de Néctar y Escarcha que es Frost de C.N. Cranford y no sé a mí me dan muchas vibes a la película literalmente de Frost entonces eso me llama mucho la atención y se me hace muy bonito de hecho me llama mucho la atención la portada se me hace muy preciosa y esto va a ser un libro de fantasía como con romance y pues varios temas ahí que me llaman la atención solamente por la portada y ya por último compré cuatro libros en la librería de Carlos Fuentes el primero de ellos viene siendo Pele Morte de Bella Higgin que es el libro uno que es como en una academia de vampiros y pues yo ya les dije a mí si hay vampiros ya me vendieron la historia es la mejor clase de libros paranormales que puedes escribir y libros que tenga vampiros van a ser interesantes para mí porque es algo que nunca va a pasar de moda en mi vida la primera parte de la trilogía de ruina de a mi tintera que esta es una historia que ya llevaba mucho tiempo queriéndola leer donde es una protagonista en la que va a tener que infiltrarse en un castillo para poder como conseguir algo creo que conseguir secretos o lo que sea pero se va a tener que infiltrar ahí y no esperaba enamorarse de el príncipe que viene siendo su enemigo pues a mí me llama mucho la atención desde hace bastante por esa premisa entonces ya por fin lo tengo aquí este libro la verdad lo compré más que nada por recomendación de ustedes que me dijeron que estaban siendo muy buenos y de hecho es la segunda parte no tengo la primera me di cuenta pensé que si lo tenía pero no entonces lo voy a tener que conseguir que viene siendo de la saga de las crónicas de Ravenswood que viene siendo la marca de los malditos que es una historia de fantasía con romance como con historias paranormales y ya por último cerramos con uno de los libros que más llevaba tiempo esperando que es el de Heartstopper el tomo 5 que es la historia final de la historia de Nicky de Charlie ay no una de las historias más bonitas que he leído ya va a llegar a su fin y pues ya tengo aquí el tomo y ya lo voy a estar terminando leyendo porque estos son libros que son muy bonitos y quedaron en mi corazoncito y ahora sí chicos esos fueron todos los libros que me llegaron en el primer trimestre perdón me quise ir lo más rápido que pude pero como que siento que a veces hablo un poquito de más porque me emociono porque quiero decir algo extra un dato random pero espero que ustedes encuentren alguna nueva novedad que les haya llamado su atención si es así déjenmelo aquí en los comentarios cuál es ese libro y por qué les llamó la atención si ya leyeron alguno de estos libros díganme qué les pareció les gustó o no les gustó porque no hay nada más que me guste platicar con ustedes así que los leo en los comentarios también les recuerdo que si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal que subo videos todos los sábados y de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video y así no se pierdan de nada también en la cajita de la descripción les dejo mis enlaces a todas mis redes sociales que está activa en Facebook Goodreads, TikTok Instagram y Twitter ahora ex y también en Whatpad y en Twitch y en cargada social hago siempre contenido sobre libros ahora sí chicos no me queda más que decirles que nos vemos el siguiente sábado con un nuevo video muchísimas gracias por verlo hasta luego bye